Si eres inteligente y buscas oportunidades para ganar dinero en la temporada navideña, deberías considerar los productos que tienen gran demanda y que son un regalo único. Las artesanías navideñas son una gran oportunidad para generar ingresos. Si necesitas inspiración para hacer y vender artículos de este tipo, en este video te daré las opciones que más se venden y que puedes hacer con muy poca inversión. Estoy seguro que alguna será de tu agrado. Así que acompáñame en el siguiente video. ¡Comenzamos! Hola, hola. Gracias por acompañarme en un nuevo video de Imagina Negocio. En este canal te muestro diferentes formas de ganar dinero, trabajar en casa o comenzar tu pequeño negocio. Pero si quieres aún más ideas, visita nuestras redes sociales y nuestra página web. También si así lo deseas, puedes suscribirte a este canal y dejarme tus comentarios y sugerencias. Tú eres parte importante de Imagina Negocio y juntos aprendemos todos los días. 1. Juguetes. La época navideña definitivamente es la mejor para comenzar un pequeño negocio de juguetes. No necesitas una inversión extraordinaria ni una gran tienda para comenzar. Puedes instalar un pequeño puesto en tianguis y mercados con juguetes de precio accesible, incluso en la puerta de tu casa o cochera. Bastantes personas esperan esta temporada para embolsarse grandes ganancias vendiendo juguetes. 2. Adornos de Navidad. Las manualidades navideñas fáciles, como los adornos caseros, son algunos de los productos hechos a mano más populares para hacer y vender, desde adornos bordados hasta bolas de vidrio pintadas a mano. Los adornos navideños seguramente serán los más vendidos para los que buscan comprar regalos. En videos anteriores te mostré infinidad de manualidades que puedes hacer con poco dinero. 3. Mini árboles de navidad. Prácticamente todo el mundo quiere un árbol de navidad en su casa o oficina, pero muchas personas no tienen el espacio para exhibir una decoración grande. Los mini árboles de navidad se pueden hacer con piñas, guirnaldas o incluso fieltro, y son una gran idea para quienes hacen manualidades navideñas para vender. Una idea muy buena para ganar dinero. 4. Cristalería pintada a mano. Muchos consumidores se apresuran a comprar cristalería pintada a mano para usar en sus reuniones navideñas. Simplemente pinta escenas, personajes o frases con temas navideños en cristalería ordinaria y ofrece artículos únicos a la venta a tus clientes. Si eres una persona creativa, puedes ganar dinero haciendo lo que más te gusta. 5. Ropa navideña hecha a mano. Gorras, bufandas y suéteres, hasta disfraces con temas navideños. Muchos consumidores buscan comprar ropa única durante esta temporada. Si puedes tejer o coser, puedes crear ropa navideña hecha a mano como una divertida artesanía para vender. Aquí en YouTube encuentras infinidad de tutoriales que te llevarán de la mano paso a paso. 6. Arte y decoración. ¿Eres un artista experto? Las creaciones navideñas pintadas a mano también son populares para hacer y vender, desde temática religiosa hasta Santa Claus en trineo o hermosos paisajes nevados. Las posibilidades del arte navideño son prácticamente infinitas. Todo lo que necesitas es un lienzo, pintura artesanal, pinceles y un poco de imaginación. 7. Velas navideñas. Las velas son populares durante todo el año en el negocio de las manualidades, pero las velas navideñas son especialmente conocidas como regalo, lo que las convierte en algunas de las mejores artesanías. Escoge colores y aromas festivos que hagan que todos tengan el espíritu navideño. Decóralas de acuerdo a la temporada y comienza tu negocio. 8. Tazas decoradas. Podrías pasar horas buscando en internet artesanías navideñas o podrías obtener algunas tazas económicas en alguna tienda de manualidades y pintarlas con colores navideños. Agrega una cinta alrededor en la parte superior y habrás hecho manualidades navideñas creativas que seguramente se venderán. Si quieres hacer algo más profesional, en un video anterior te mostré cómo iniciar un negocio de tazas impresas. 9. Medias navideñas hechas a mano. ¿Qué indica mejor esta temporada que las medias navideñas? Las medias navideñas hechas a mano no solo son algunas de las mejores manualidades, sino que también son algunas de las más fáciles de hacer. Necesitarás material y habilidades básicas de costura, pero una vez ensambladas, incluso puedes decorar tus manualidades con tela y fieltro usando una pistola de silicón. 10. Centros de mesa festivos. Los centros de mesa tienen una gran demanda en navidad, pero también puede ser una compra costosa. Puedes hacer centros de mesa hechos a mano para que los clientes los exhiban en esta época. Puedes venderlos por menos que la opción promedio fabricada y al mismo tiempo obtener una ganancia considerable. Realmente necesitas muy poca inversión para comenzar. 11. Coronas navideñas caseras. Otra de las ideas más populares y con grandes ventas son las coronas navideñas y se pueden colgar en puertas, ventanas, paredes o incluso cercas para mostrar el espíritu navideño. Intenta hacer coronas tradicionales con vegetación, piñas, tela, fieltro o coronas navideñas caseras únicas con adornos. Sin duda esta es de las mejores opciones para comenzar a ganar dinero en el último mes del año. 12. Tarjetas navideñas únicas. Enviar tarjetas de navidad es una tradición que muchos no están dispuestos a saltarse, pero bastantes compradores encuentran que sus opciones se vuelven monótonas con el paso de los años. Por lo tanto, las tarjetas navideñas hechas a mano son otra idea divertida para vender en navidad, ya que estas creaciones ofrecen variedad y originalidad a los consumidores. 13. Guirnalda navideña. Personas de todo el mundo decoran en navidad con coloridas cadenas de guirnaldas. Esta es otra gran idea para manualidad y se puede hacer con materiales como listones, hojas secas, esferas, tela, cartón, etc. Para esta manualidad tampoco necesitas mucha inversión, pero sí obtendrás buenas ganancias. 14. Etiquetas imprimibles para regalos navideños. No es necesario que te consideres un experto en el sentido tradicional para iniciar un negocio de venta de artesanías navideñas. Si tienes una computadora en casa y algún software básico, puedes diseñar y vender imprimibles, ofreciendo artículos como plantillas de etiquetas de regalos navideños y además personalizados. Una oportunidad si eres bueno diseñando y tienes grandes ideas e imaginación. 15. Globos de nieve. Los globos de nieve son artículos navideños populares en ferias artesanales, tiendas locales y en línea. Por lo general tienen la forma de un globo como sugiere su nombre, pero puedes hacerlos a mano con algo tan simple como un frasco. Simplemente agrega una escena navideña, nieve falsa y llénala con líquido. En internet encuentras tutoriales para poder hacerlos paso a paso. 16. Jabones de navidad. Las personas que buscan ideas para vender artesanías navideñas deberían considerar hacer jabón navideño. Con una base de jabón artesanal y algunos aceites esenciales puedes hacer jabones para los compradores de esta temporada. Elige colores y aromas con temas navideños para garantizar que sean rentables y generar buenos ingresos. 17. Pesebres. Los carpinteros pueden fabricar pequeñas casitas de madera o tú puedes crearlos con pequeños troncos y ramas para luego venderlos como regalo y decoraciones para el nacimiento. Incluso puedes incluir figuras de yeso y heno y todo lo necesario para armar un nacimiento. Esta idea no tiene tanta competencia y más porque es algo único hecho con tus manos. 18. Cestas de regalo de navidad. ¿A quién no le encanta recibir una canasta de regalo navideña? Si planeas vender regalos de navidad hechos a mano y no eres un experto artesano, las canastas de regalo son un artículo rentable que también es una de las manualidades navideñas más simples de hacer y vender. Compra canastas, decoración y alimentos enlatados o dulces. Solo basta armar la canasta y decorarla. Puedes crear diferentes tamaños y precios. ¿Cuáles son los artículos que más se venden en navidad? Ya sea que estés esperando hacer grandes regalos para vender en tu negocio de temporada o seas un comprador navideño que busca oportunidades únicas, no puedes equivocarte con los artículos hechos a mano. Algunas de las artesanías navideñas más populares incluyen artículos personales como jabón, lociones y ropa, así como decoraciones para el hogar, como muñecos de nieve en miniatura. La joyería personalizada es otro éxito de ventas y los adornos hechos a mano nunca pasan de moda. Ventajas de tener un negocio de temporada navideña. Hacer adornos navideños de bricolaje y otros obsequios con temas navideños y decoración del hogar puede ser una actividad ventajosa tanto para los artesanos expertos como para los empresarios dispuestos a aprender. Algunos de los beneficios de vender artesanías son los siguientes. Oportunidad comercial estacional. Presenta una oportunidad ideal para iniciar un negocio estacional exitoso durante la temporada navideña, dejando el resto del año para otras actividades. Alta demanda. Las artesanías navideñas tienen una gran demanda durante la temporada de compras de fin de año, por lo que no es un desafío encontrar muchos clientes. Pasión por obtener ganancias. Los artesanos no sólo pueden convertir sus pasatiempos favoritos en pequeñas empresas mediante la venta de creaciones navideñas, sino que ese pasatiempo también es una excelente manera de ganar dinero extra con un trabajo paralelo. Independencia. Al hacer y vender artesanías durante las fiestas, los artesanos están lanzando sus negocios donde pueden ser sus propios jefes. Te mostré sólo algunas ideas, pero en anteriores videos puedes ver aún más. Espero que este video te sea de ayuda y puedas tener ingresos en este fin de año. Te deseo lo mejor de la vida y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. ¡Chao!